Nokia N95 o iPhone primera generación ¿Cuál de los dos era el mejor celular o cuál de los dos era mejor en su época de lanzamiento? en este vídeo gracias a un vídeo de Dante Leonsini analizaremos el tema Dante Leonsini tiene un canal de youtube donde habla de tecnología especialmente sobre sistemas computadores mucho software y mucho hardware que sé que te puede interesar así que te invito a pasar por su canal que estaré dejando en la descripción al igual que el link del vídeo original en el cual me basaré para analizar el tema el 95 versus iPhone o insolencia programada y veamos este smartphone salió tres meses antes que el iPhone todas las comparativas que viene internet declaran como ganador a Apple y hoy quería hacer justicia el iPhone no tenía 3G ni GPS su cámara era horrible no filmaba no tenía MMS ni videollamada ni radio infrarrojo el youtube tiene límites no todos los auriculares funcionan no era multiproceso o sea no podías tener más de una aplicación abierta yo decía que eran los únicos con un navegador completo lo cual era mentira ya que Nokia tenía el mismo motor web que Safari bueno él empieza diciendo haciendo una comparativa directamente de las cosas más relevantes en donde habían cambios empezamos en marzo salió el Nokia N95 en este caso el N95 1 o N95 3 no es el N95 8 GB y acá tenemos el iPhone que salió en junio de 2007 entonces él empieza diciendo que el N95 tenía 3.5G mientras que el primer iPhone no eso es verdad porque el iPhone 3G salió después tenía GPS y tenía GPS el iPhone no tenía GPS el N95 si tenía GPS obviamente la calidad de la cámara que es de 5 megapíxeles en el Nokia N95 con un lente card 6 era muchísimo superior a la cámara de 2 megapíxeles que de hecho tenía mala calidad concuerdo perfectamente concuerdo perfectamente y la calidad de video era de 640 x 480 en el N95 mientras que él dice que el iPhone no grababa video y que hasta el Nokia 3220 que él tiene o tenía lo hacía eso es verdad si en realidad el iPhone nativamente no grababa video tocaba hacerlo por medio de software y era bastante complicado demoraba en proceso de renderizado y una cantidad de cosas era algo básico en cuanto a la mensaje multimedia y no aunque nadie lo usaba si verdad casi nadie usaba el mensaje multimedia en esa época de hecho todavía casi no no es que funcione mucho funcionaba con Skype en cuanto a la videollamada y el iPhone no tenía cámara frontal eso es verdad no tiene cámara frontal mientras que él no quiere 95 si tenía una cámara frontal esta cámara frontal esta cámara frontal esta cámara frontal no era para selfies más que todo era para videollamadas radio pues obviamente tenía radio el Nokia N95 mientras que el iPhone no tiene no tenía radio que más hay por acá tenía infrarrojo si el Nokia N95 tenía infrarrojo cosa que lo hacía para funcionar por ejemplo de control remoto para muchos electrodomésticos electrodomésticos el iPhone no si 100% estándar y compatible en cuanto a bluetooth si es verdad el bluetooth era full compatible mientras que el iPhone tenía bluetooth pero no funcionaba mucho no podía uno compartir cosas directamente multimedia por ejemplo no se podía compartir con el bluetooth y está el jack de 3.5 y este no podías conectarle cualquier auricular o sea si tenía pero no podías conectar cualquier auricular tenía multitarea es verdad mientras que el iPhone no y en cuanto a navegador los dos estaban prácticamente iguales bueno eso es lo que él dice en cuanto a esta comparativa obviamente dejó de un lado lo que más llamó la atención del iPhone que fue su pantalla capacitiva su pantalla táctil de que todo se hiciera con la pantalla el texto zoom o sea para hacer zoom con los dedos y la interactividad o la interfaz gráfica del iPhone que era bastante cómoda creo que eso fue lo que realmente hacía la diferencia en cuanto a los otros dispositivos sigamos y además podía reproducir flash o sea que estaba más completo el navegador del N95 también podías instalar el Opera que era excelente incluso podías copiar y pegar algo que no se podía en el iPhone esto es verdad en el navegador tú podías copiar y pegar texto mientras que en el otro no podías estoy de acuerdo con eso era un teléfono completamente revolucionario le faltaban bastantes cosas me parece lo que sí hicieron bien fue crear un sistema operativo de cero con una interfaz para pantallas táctiles y súper fluida gracias a su aceleradora gráfica además tenía un acelerómetro el cual sorprendió a todos Nokia también tenía uno pero sólo lo usaba para rotar las fotos que sacaba en la cámara más adelante sacaron una actualización de software que permitía hacer lo mismo que Apple logré conseguir los mapas de Nokia para mostrarlos estaban adelantados a su tiempo podías usarlos sin conexión, buscar lugares, tenía guía de voz, eran excelentes eran como Google Maps pero hace 13 años atrás cuando Google Maps estaba en pañales total, total, sí tiene razón lo que decía la interfaz gráfica lo del acelerómetro el Nokia N95 tenía un acelerómetro pero no funcionaba directamente desde el comienzo en las aplicaciones sino que se usaban era para girar las fotografías para que se vieran de la forma en que uno tomó las fotografías luego ya se pudo poner para por ejemplo voltear toda la pantalla lo que estuviese viendo, cosa que el iPhone sí lo traía nativamente y lo de los mapas es totalmente cierto, los mapas de Nokia eran una maravilla eran una maravilla mucho tiempo antes de lo que tenemos hoy en día los mapas de Nokia ya hacían maravillosas cosas, de hecho se podían usar sin tener internet bastaba con que tuvieras la aplicación descargar los mapas de Sudamérica, Norteamérica, de Europa, donde quisieras y podías ir por la carretera o ver los lugares, muy buenos los mapas de Nokia en ese sentido toda la razón lastimosamente ya hoy en día no tienen mucho soporte, sin embargo aún se pueden usar pero están bastante desactualizados la cámara de 5 megapíxeles fue creada por Carl 6, los mismos que trabajaron con la NASA para sacarle fotos al lado oscuro de la luna tenían una gran calidad, filmé mis primeros vídeos con este teléfono, además venía con un editor de vídeo excelente estaba al mismo nivel que el Windows Movie Maker pero en un teléfono, es impresionante el teclado estaba pensado para hacer combinaciones de teclas, las mismas que una PC permitía cambiar de aplicaciones rápidamente, manipular texto, era súper cómodo para juegos y programas incluso podía ser más rápido que muchos teléfonos actuales, si hubieran sumado una pantalla táctil las posibilidades eran infinitas, pero decidieron quitarse como Apple la rompía con sus juegos, Nokia vuelve a lanzar el Engage podías crearte un perfil, agregar amigos, jugar en líneas, desbloquear logros, sumar puntos salieron juegos exclusivos como el Metashire Mobile, Resident Evil, Bones, estos tipos después crearon de vivir, el SNES que no podía faltar y uno de los más impresionantes, One pero para que funcione la mayoría de teléfonos, deciden no usar el GPU es como tener una GTX 2080 de adorno, genios por eso los juegos parecen de Playstation 1, y que podrían haber logrado si usaban su GPU bueno, gracias a los hackers los descubrimos la potencia del N95 estaba entre el Sega Dreamcast y la Playstation 2 y tenemos un juego para comparar, el Wake 3 Arena la versión de Playstation 2 es la peor, le quitaron el modo online y solo se podía jugar con el mando para compensarlo, mejoraron el modo de un solo jugador gráficamente está bien, pero es inferior a la versión de PC el port de Sega Dreamcast es excelente, conservaba el modo online se podía jugar con mouse y teclado, incluso gráficamente era mejor que la versión de Playstation 2 pero por problemas de memoria, era imposible hacer que el juego entrara en un Dreamcast y se tuvieron que hacer sacrificios me gustaría mostrarles como se ve la versión del N95 con la mejor calidad desgraciadamente tengo unos videos horribles que conseguí por internet y el N85 que tengo no tiene aceleradora gráfica así que no les puedo mostrar una imagen real de como era solo una especie de simulación antes de que me robaran el N95, logré jugarlo y era impresionante es capaz de mover la versión completa de PC, sin recortes tenía el modo online, podía jugar con otras computadoras en red lo cual me voló la cabeza conectarle mouse, teclado, un televisor y hasta podías ponerle anti-aliasing es el primer videojuego y el único videojuego que tiene anti-aliasing en el N95 definitivamente el N95 gana me le quito el sombrero, se nota que Dante sabe bastante de lo que está hablando tiene razón en todas las cosas que dice concuerda mucho con la realidad si obviamente el N95 era super poderoso es verdad que el N95 tenía aceleradora gráfica sin embargo no la usaron para los videojuegos si, suena tonto e ilógico también es cierto que el N85 que él está probando aquí no tiene aceleradora gráfica por ende no lo va a correr igual y además lo que decía de que se puede conectar al televisor por el mismo puerto 3.5 un jack lo conectabas al televisor y podías ver todo en pantalla grande realmente era maravilloso total, total y que pudiese correr toda esa cantidad de juegos a ese nivel y que sin embargo lo limitaran de alguna forma no sé si por comercio, por licencia, por algo es increíble es increíble realmente lo desperdiciado que pudo haber sido el Nokia R95 imagina juegos como Sonic, Taxi Driver, Soul Calibur el increíble Shenmue funcionando en un teléfono era posible, pero no ocurrió gracias al jacquero se podían instalar emuladores de Sega Family, Game Boy Advance, Playstation 1, etc, etc algunos permiten usar dos controles me habría gustado usar cuatro controles para jugar juegos como el Bomberman de Sega usar mouse y teclado es increíble en juegos como Warcraft 2, ScoobbM, el emulador de Amiga y los 3 es verdad que se pueden usar mouse y todo eso gracias a través de Bluetooth se podía hacer eso primero Quake me habría encantado ver más ports como el Rollercoaster Tycoon 2, el Action Vampire 2 y muchos que terminan en 2 hoy en día los teléfonos son mucho más económicos muchísimo más potentes que el N95 y sin embargo no los estamos aprovechando hace 13 años atrás que podríamos haber tenido la Nintendo Switch siempre me gustó la idea de usar el teléfono como una computadora hacer planos, modelos 3D, edición de fotografía, de vídeo una pantalla táctil sola no es productiva para que sea productiva tendría que tener un mouse, un teclado, o poder usar un lápiz gráfico como una Wacom también poder conectarlo a una pantalla o monitor el N95 por ejemplo tenía una salida de 640 x 480 desgraciadamente los únicos programas que aprovecharon esta función era el Real Player para ver vídeos y la galería para ver fotos un completo desperdicio más adelante y con un Nokia N8 logré crear el Nokia Desk una aplicación que transforma el teléfono en una computadora y también aprovecha la salida de televisión de estos teléfonos lo hice para demostrar que era posible, que lo que decían los medios era falso que estos teléfonos lo volvieron obsoletos y mostrar la importancia de tener el código del software y saber cómo funciona nuestro teléfono porque si no seguimos generando basura electrónica Nokia N8 tremendo ¿no? logró simular Windows, creo que 7, dentro de un Nokia N8 tendría que probarlo, yo tengo varios N8 me gustaría hacerlo creo que él tiene ese software libre para que uno lo pueda manipular obviamente no es completamente funcional full pero es simplemente una idea de todo lo que se podía hacer con un teléfono realmente generamos basura electrónica como él dice desechando equipos solamente por la obsolencia programada no es ninguna santa su intención era vender teléfonos y por eso los dejaba obsoletos a través del software perdieron contra Apple por las malas decisiones que tomaron el N95 era más caro después se dedicaron a hacer copias malas del iPhone tirando a la basura todo lo que hacían bien y cuando llegaron al mismo nivel con el N8 Apple ya había arreglado todos sus problemas llegó Android, tenían mala prensa habían perdido mucha cuota de mercado y los desarrolladores odiaban a Symbian por ser difícil para programar después este tipo fue despedido de Microsoft y terminó como CEO de Nokia bastante sospechoso porque más adelante hizo un trato con Microsoft una empresa que hace años tenía la intención de comprar a Nokia y que Nokia obviamente se le abrió la cara era la líder mundial en telefonía y que hizo este tipo apenas asumió asesinó a Symbian mató del proyecto MIGO que era un sistema operativo basado en Linux estaba excelente y empezaron a sacar teléfonos con Windows Phone 7 un sistema operativo que estaba muy por detrás de la competencia que estaba incluso más atrasado que Symbian el resultado fue un desastre vendieron su sede en Finlandia sus empleados se fueron Microsoft desplumó a Nokia y se quedó con las patentes y sus mapas aún así quería defender a Symbian porque tiene tan mala prensa como Linux habla mal de estos sistemas sin saber las posibilidades que podrían ofrecer más adelante voy a hacer un video sobre smartphones la gente desconoce las cosas buenas y malas que puede producir el teléfono que tienen en su bolsillo espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el próximo muchas gracias por verlo excelente realmente excelente excelente video me le quito el sombrero a Dante yo había pensado algún día hacer un video hablando sobre lo que el N95 fue en comparación con el iPhone pero realmente este video la sacó del estadio así que dije por qué no hacer una reacción si ya Dante dice las cosas de hecho mejor porque él conoce más de software y de otras cosas que yo no conozco realmente asombroso todo lo que describe realmente en conclusión podemos decir que el Nokia 95 era muy superior en cuanto a poder y en cuanto a lo que podía ofrecer comparado con el iPhone solo que el iPhone o la gente al no saber toda cantidad de cosas o meterse en muchas cosas por mercadotecnia decidieron irse por el iPhone y fue lo que reinó si el iPhone hubiese tenido el poder que tenía el Nokia 95 desde el comienzo hubiese sido una locura o sea en otras palabras se podía solo que obviamente las competencias no se van a unir en ese momento para sacar a un producto ultra pero siempre 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 uno cree que esto va a ser lo mejor y siempre sale algo que cambia yo cuando conocí el Nokia 95 me parecía el teléfono único y que ya no podía hacer más que tenía todo que era perfecto sin embargo sale el iPhone y cambia todo es increíble la tecnología como nos lleva y el consumismo también como nos lleva cierto para mí era superior sin embargo ganó mucho más la interfaz la interactividad y la forma de hacer las cosas como se podían hacer en el iPhone así que amigos espero que dejen sus comentarios qué piensan acerca de este tema qué otro punto creen ustedes que era relevante entre estos dos déjenlo en los comentarios suscríbete al canal si aún no lo haces y pásate por el canal de Dante Leonsini muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en una próxima chau 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 Gracias por ver el video.